Hey que son Papo Gexeros, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, de hecho a este primer episodio de esta nueva serie que vamos a traer los días lunes a las 8 de la mañana horario Panamá Pues en esta ocasión es un agrado traerles Pokémon competitivo Usum, o sea Ultra Sol, Ultra Luna y vamos a estar trayendo el equipo de la semana papá Un equipo super competitivo de cualquier tier, de cualquier modalidad y con un Pokémon central que va a destacar en este equipo para ayudarte a mejorar tus estrategias competitivas El día de hoy traigo un equipo Underused, de una tier de Smogon, la segunda tier más utilizada y el Pokémon principal es Lucario Como ya sabemos Mega Lucario no se permite, es Uber pero este team es para que destaque sola y netamente Lucario Es un equipo bastante bueno para el Underused, te va a permitir ganar bastantes encuentros Así que si Lucario es tu Pokémon favorito o simplemente quieres un buen equipo para el Underused, hey quédate, este video es para ti Antes de comenzar, pues si quieres aprender mucho más del Pokémon competitivo, todos los días a las 8 de la mañana voy a estar trayendo videos de Pokémon competitivo Así que te invito a que te suscribas y actives campana de notificaciones para que te unas a esta gran comunidad Y también, algo importante, el Team Builder de este equipo, te lo voy a dejar en la descripción por si quieres entrar allá, copiarlo, usarlo como gustes Está en la descripción, vale, vamos a estar viendo el equipo, venga, empezamos con el Pokémon principal, no podía faltar Lucario, Lucario que va a tener de objeto el Fightinium Z, el Fightinium Z, que es el Zetamu, el Litostal Z, creo que se llamaba en español Es el Cristal Z tipo lucha, que se va a activar con su movimiento Close Combat, que es a bocajarro La habilidad va a ser Inner Focus, que va a evitar que Lucario retroceda, ya sé, no se ve mucho en Underjuice, lo que son sorpresas y demás Pero es mejor prevenir, llevar esto es prevenir y es mucho mejor, verdad Los movimientos van a ser Close Combat, como ya dije a bocajarro Meteor Smash, que es puño Meteoro Vamos a llevar Velocidad Extrema a Full, tiene que irse así Y Danza Espada para petarnos Ahora gracias a la adquisición de Meteor Smash para Lucario en séptima generación Se ha vuelto increíblemente bueno Es un movimiento que lleva stat y puede incrementar el ataque Bien, las estadísticas de Lucario, los stat Vamos a hacer así, los EPS van a ser 252 en el ataque físico 6 en la defensa especial y 252 en la velocidad La velocidad maximizada por la naturaleza al 10% Disminuyendo al 10% el ataque especial, la naturaleza es Jolly Y pues viene perfecto, 31 IVs, todo para usarlo a full físico Ese es Lucario, el líder de este equipo Bien, el líder de este equipo va acompañado con un compañero muy bueno en Underjuice El cual es Mega Piedral, un Pokémon que es increíblemente bueno Ya que tiene una alta velocidad, una buena habilidad y muy buena pegada Entonces, la Mega Piedra, no hay otra, la Piedral Light Tiene Adaptability, que esta habilidad lo que hace es que incrementa el Stab Se incrementa, pega mucho más ¿Qué es Stab? Recuerden, es un movimiento del mismo tipo que el Pokémon O sea que Mega Piedral va a pegar mucho más fuerte los movimientos Bicho y Veneno Y para ello tenemos Ida y Vuelta para pegar, madrear y salir Nos da la chance de poder salir y sobrevivir una batalla más para luego volver y pegar Esa es la habilidad total de Piedral Tenemos Poison Jab, que es puya nociva, pega fuertísimo Desarme para cualquier Pokémon, cualquier cosa que podamos herir Y Drill Room, que es un movimiento tipo tierra que puede ser crítico Tiene alto radio de crítico y pues viene cobertura excelente Bien, en los Stats lo tenemos 2-5-2 en ataque, 6 en defensa especial y 2-5-2 en velocidad Maximizado obviamente por la naturaleza Jolly Tenemos dos Super Físicos que van a estar alternando muy bien en tu equipo Para poder ir madreando los Pokémon del rival Los defensivos del rival como Chance y tal Pues Mega Piedral sabe muy bien como rematar a esos Pokémon Y Lucario pues también Ahora vienen los Super Especiales, en este caso tengo a Latias Que va a tener Bidesfera, va a tener Levitar que es su única habilidad Draco, Cometa Draco, un movimiento fuertísimo, el más fuerte por el lado especial de los dragones Sideshock, es un movimiento tipo psíquico Pega con el ataque especial de Latias pero pega a la defensa física de los rivales Así que viene muy bien para enfrentar y encarar Pokémon como Chance y Blissey Perdón, Blissey, Blissey es el de Underused, Chance y está en Overused Pero Blissey pues puede llevar su madra a su bueno Tenemos Heidel Power que es poder oculto tipo fuego para coberturas Recuerden que ya ahora descendió Scyzor a Underused y es muy tedioso Entonces tenemos que llevar algo para encararlo y despejar, por supuesto despejar Aunque en Underused también se ve demasiado Bichar Tenemos que tener cuidado a la hora de limpiar el campo Podemos hacer una Predic con poder oculto tipo fuego Y meterle a su madra a Bichar para que respete, para que vean quien manda Entonces ese es Latios como un atacante especial 2-5-2 en ataque especial, 6 en defensa y defensa especial Y 2-5-2 en velocidad, la naturaleza timid, más velocidad, menos ataque físico Cuando lo utilizaremos El otro es Sweeper especiales Rotom Head o Rotom Horno El tipo fuego, me gusta muchísimo porque es muy versátil Lo vamos a llevar con el Choice Scar que es el pañuelo elegido Levitación, volteo cambio, sofoco, este es Fuego Fato Y truco, truco para ponerle el Choice Scarablish En cualquier momento o algún otro Pokémon defensivo Y pararlo en seco Entonces es importante también volteo cambio Ya que volteo cambio, pega y se retira el Pokémon Y si lo combinamos con el U-Turn de Beedrill Estamos hablando de que tenemos un U-Volt O un Voltron Que es la combinación de Volt Switch con U-Turn Y vamos a ir pegando, saliendo, pegando, saliendo Y rompiendo las defensas del rival como no tienes idea Y a gran escala porque pega muy fuerte el ida y vuelta De Mega-Beedrill Bien, Logestar pues como un atacante especial 252 en ataque especial 6 en defensa especial 252 en velocidad maximizada por la naturaleza Que disminuye el ataque físico O sea, T-Beat Bien, ahora vamos con las defensas Porque necesitamos defendernos, ¿no? Necesitamos tener un equipo balanceado Y para ello tenemos a Togekish, papá Un tipo Hada muy bueno Que va a tener la Piedra del Rey, King Rock Como objeto Que lo que hace es que incrementa a 10% El chance de hacer retroceder al rival Seren Raid Que también incrementa Los efectos secundarios de los movimientos Por lo cual la clave es Aeroslash Aeroslash que va a pegar por el lado especial Puede hacer retroceder al rival Y si combinamos esto Que es el objeto La habilidad Y el efecto secundario de Aeroslash Esto va a ser una pesadilla Tenemos entonces el Dyson Glenn Que es brillo mágico Tipo Hada Para coberturas, ya saben Respiro Ross Que tiene que estar ahí, sí o sí Porque qué muralla no tiene para recuperarse Debe ir, sí o sí Y tenemos entonces Thunderweight Para poder paralizar al rival Recuerden que Thunderweight Y Aeroslash Hace la combinación mortal Que es trollera a morir Ahora los stats Van a ser así 248 en vida 252 en la defensa física 10 en el ataque especial Y la naturaleza va en Svold Más defensa física Para que suba 10% aquí Y disminuiría el ataque físico 10% que no vamos a utilizar Esa es mi versión de Toggleguis Muy molesto Muy defensivo Y se le podría llamar incluso Morella Mixta Ya que miren cómo queda La defensa física Y cómo queda la defensa especial Muy bulk Muy bulk Y muy bueno Y por último tenemos a Empoleon Papá Este de Pokémon no podía faltar Tenemos restos Torrente Escaldar Para quemar a los rivales molestos Roar Te ha surgido Para votar a los Pokémon Que se quieran empezar a farmear En la cara de Empoleon No lo vamos a permitir Tóxico Hay que trollear papá Hay que trollear a lo que venga Y trampas rocas Por supuesto Algunos también le quitan Tóxico Le ponen despejar Para llevar doble despejar Con Latias Pues viene bien Recuerden que ahora Tiene acceso al tutor Despejar Así que Al gusto Al gusto Pero yo le dejo Tóxico Para ser más tóxico Valga esa redundancia Y bueno La vida 248 A full 252 en la defensa Y 10 en la defensa Especial Tremenda Y la muralla Hay que parar cualquier Pokémon Entonces Si no se han percatado El equipo es un corto O sea un núcleo Hada Dragón Acero Hada Togekish Dragón Latias Y pues Acero Lucario Aunque también Acero Empoleon Por el lado Defensivo Ahora Recuerden que un equipo Balanceado No puede llevar más Dos super eficaces En un equipo O sea que si Lucario Es débil a la tierra Y Empoleon Es débil a la tierra Debo llevar Pokémon Que lo contrarresten Ahí ya luego Tú dirás Ah pero Rotón Es débil a la tierra Pero tiene la evitación Así que no salva Tenemos que tener mucho cuidado Con Haxorus Porque ese tiene rompe moldes Y también usa terremoto Entonces ahí sí Pero Haxorus Pues hay que pararlo Antes que se empiece a petar Empoleon Puede hacer ese trabajo No se esperan Para eso es el roar Y pues ese es el equipo Espero les haya gustado El equipo de la semana Papá Es más antes de irme Vamos a darle una probadita Una peleita al equipo Y pues nada Espero les guste Vamos allá Bien ya tenemos nuestro rival Vamos a ver que tal nos va Pero miren ese equipo Que guapo eh Que equipo tan guapetón Vamos a ver si podemos Hacer algo contra esto Bueno espero que sí Voy con Rotón primero Pueden salir con Bidrel No quiero enfrentamientos De Bidrel Así que creo que voy con Rotón primero Uy Infermate Killam Infermate No señor Infermate No creo que sea más rápido Va a hacer Como te llamabas Eso Fake up Eh Sorpresa Wow Close combat Papá No morí No morí Vamos a ver Si señor Eso te enseñará Bien Le dimos duro Le dimos duro Así que es hora de velocidad extrema Y aniquilarlo Aunque vaya a cambiar No importa Vamos a asegurar ese golpe Va a cambiar Claro que va a cambiar A Dublade Uyuy no cambió Había que asegurar Si o si Así que nos llevamos Ya al primer Pokémon Pero estamos heridos uno Así que viene herido Va a venir Dublade No pero por qué viene Estás loco O qué Qué droga consumiste Que droga consumiste O sea Si te meto Un close combat Te va a doler Creo que él está muy Pero muy confiado En que lo puede aguantar Vamos a ver si aguantas esto Porque voy con todo Ahí va Si señor El Z Mude Lucario Eso Lucario luciéndose Le borramos a otro Pokémon Muy bien Ahora si Oh Elizabeth Ay Tranquilo vieja Vamos a cambiar A rotón Rápidamente Uy trampas rocas Qué loca Qué loca Mejor que Cambiar a rotón Justo ahora Mejor Bien Va overhead Si o si Tengo que darle Lo suyo Comete esa Papá Me baja el ataque especial Pero pues Misión cumplida Misión cumplidísima Vamos con Latias Enseguida No se diga más Puede traer a Dublade Ahora si Lo puede ser De Fog Para esto Para esto Que ha venido Latias Justamente por este Rayo hielo Eso me pegó duro Pero bueno Vamos con un Sightshot Enseguida Chao Chao Y Le estamos metiendo Ahora si Dublade Ahora si Eso es Dublade Dublade Vas a querer venirme Con Shadow Snake Supongo Estoy claro que si Ok Voy a tener que Voy a guardarlo Voy a tratar de guardarlo Aunque ya estaba bien muerto Ay Dance espada Cabrón En serio Vamos a rugir Roar Secret Sword Eso no me va a matar Del todo Vamos por fuera Perfecto Ok Si hace Shell Smash Que es muy probable Voy a hacer roar de nuevo Si Y espero que tenga Espero que tenga La pluma No tiene la pluma Bueno vaya para la Cheat Ok Ok Estamos bien Vamos a ver si metemos Las trampas rocas Ya ven lo importante Del Roar Ya lo vieron Ya lo vieron No se me petan en la cara Pendejete No señor Bien Escaldar Vamos con escaldar A ver si con escaldar Podemos hacer algo bueno Queda vivo Empolion Señoras y señores Empolion on fire Ay 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 Quema quema No se quemó Vamos entonces Vamos entonces con otro escaldar Shadow Snake Y se cae Empolion Pero pues madre mía Que te puedo decir Empolion Es un trabajo De los dioses Vamos con vidrio El vidrio Tiene que venir a hacer esto Ya si o si Vamos a mega evolucionar Y vamos con Drill Room Drill Room Papá A Shadow Snake Si quieres No murió Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Debi haber hecho desarme Debi haber hecho desarme Desde el principio Pensé que podía Pero pues Maldito mineral evolutivo Eso le dolió Espero que con eso Este muy bien Vamos a sacrificar A vidrio Poison Jack Si yo sabía que venía Con Acer Por eso Oh oh Lucario es la opción Papá Lucario es la opción Tenemos que ir duro 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 Con Close Combat Close Combat Si señor Lucario On Fire Las trampas rocas Hacen lo suyo Vamos entonces Con Stream Speed Velocidad Extrema Tenemos que poner esto Extremamente fuerte Aunque me da la impresión De que mejor sacrificamos A la que vamos a sacrificar A la que no Porque las defensas Que tengo allí Están un poquito reducidas Y quiero Estar bien Para enfrentar a vidrio Si Es mejor Es mejor Vamos a guardar Al principal Si o si U-turn U-turn Bien Bien Venga U-turn Está perfecto Lo que voy a hacer Ahora si Esto es debido a muerte Papá Esto es debido a muerte Ok No creo que Velocidad Extrema Lo lleve Pero tengo que arriesgarme Velocidad Extrema No muere No cayó No cayó Can off Can off Eso no es suficiente Velocidad Extrema Y Lucario Win Ven chicos El team realmente Da resultados Bastante OP Bastante buenos Espero ustedes Lo pueden utilizar Pueden llevarlo al competitivo En la 3DS Como gusten Y pues hasta aquí el video Mil gracias por estar acá No olvides Dejar tu like Me ayuda muchísimo Compartir el video También para que más personas Conozcan la estrategia Y pues De verdad Mil gracias Mil gracias Por tenerlo en paciencia Estoy de vuelta en el canal Y vamos a ayudarlos a ustedes A armarse equipazos Como debe ser Dios me lo bendiga chicos Y nos pillamos en el próximo video Sayonara Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video